Estamos en vivo transmitiendo por nuestra página de Facebook en OVM Radio, gracias por la sintonía a todas las personas que se van añadiendo a nuestra sintonía, es una bendición poder estar desde Expolit, todos los días hemos estado transmitiendo y bueno desde aquí les damos un caluroso saludo, yo me encuentro con Yesenia Rivera, una mujer de Dios, una emprendedora que ha sacado su libro Maravillosamente Complejo y a quien he tenido la oportunidad pues de conocer a través de la plataforma de Soñadoras donde hemos conectado, ¿verdad? Gracias por estar en OVM Radio La Primera, cuéntame cómo ha sido todo este proceso durante esta pandemia, tus emprendimientos, tú eres una mujer que ha decidido sacar negocios adelante, ¿cómo te ha ido? ¿cómo te fue en esta pandemia? Primero gracias por la oportunidad, me encanta estar aquí, como muchas de las mujeres que conozco y que son maravillosas he tratado de llevar a cabo algunos emprendimientos, uno de ellos es la escritura que me encanta y también tuve la oportunidad de tener un negocio de comida, un coffee shop que no resultó por la pandemia y lo tuvimos que cerrar, pero no ha sido un fracaso, Dios nos ha abierto otro tipo de puertas, nos ha traído ahora acá a los Estados Unidos, me ha dado el privilegio hermoso de poder sacar este libro que yo sé que va a ser de mucha bendición para mujeres, ahí hablo utilizando el Salmo 139 como base, hablo sobre el propósito de Dios en nuestra vida, cómo Dios nos va a ir sacando un poco de lo que es cotidiano, de lo que es normal, de lo que es nuestra zona de confort para llevarnos a lugares nuevos, lugares hermosos, lugares maravillosos, que solamente Él es el que tiene el control de eso. Tú querías tener tu negocio, lo abriste y ¿qué pasó? Y llegó la pandemia, iba todo muy bien, llegó la pandemia, yo estaba en Puerto Rico, Puerto Rico todavía está cerrado, Puerto Rico, y el primer año siempre es difícil para cualquier tipo de negocio, pero si al primer año que ya es difícil le añades un tiempo pandémico, pues ya se vuelve muy complicado. Y entonces como matrimonio decidimos, bueno, a lo mejor este no es el tiempo y decidimos cerrar, decidimos mudarnos, yo no pierdo la esperanza, a lo mejor más adelante el Señor vuelve y nos da la oportunidad de tenerlo, yo no estoy cerrada a eso, al contrario, sé que en algún momento Dios nos puede dar esa oportunidad. Sin embargo, como matrimonio entendimos que era mejor en ese momento cerrar y continuar hacia el próximo paso que Dios tenía para nosotros y en esas estamos. Dios no nos ha fallado, esa es la verdad. Siempre ha sido nuestro proveedor como familia, siempre ha estado con nosotros, lo cuento en el libro, cuento todo el proceso, cómo es que lo iniciamos, Dios nos permitió verlo. A veces yo digo gracias Señor porque lo pude ver, pude palpar, tener esa experiencia. Hay personas que tienen un sueño y probablemente nunca lo vean cumplido y lo tienen en su corazón. Y Dios nos dio esa oportunidad de tenerlo, así que yo estoy más que agradecida por eso. Y ahí lo cuento. ¿Qué has aprendido en torno a un negocio o a una persona que quiere abrir un negocio? ¿Qué aprendiste en la pandemia? La pandemia es un reto, es nuevo para nosotros, pero aún así yo lo digo, lo sostengo, no tenemos que renunciar al sueño, no tenemos que hacerlo, lo podemos hacer. Es difícil, cualquier negocio es difícil, cualquier emprendimiento es difícil, aún el emprendimiento desde el hogar, que ahora está muy de moda y muchas mujeres se están lanzando al emprendimiento desde el hogar, no quiere decir que es fácil, sigue siendo difícil. Pero yo también entiendo que en la medida en que nosotros nos dispongamos, escuchemos la voz de Dios, nos dejemos guiar por esa voz del Espíritu Santo, lo podemos hacer. Y si en todo caso no sale, no pasa nada. Seguimos adelante, nos levantamos, resurgimos. Dios siempre va a proveer de dónde hacer nuestras cosas. Pues qué maravilloso, porque este libro, Maravillosamente Complejo, sale el título del Salmo 139, 14. Y es un libro para quienes han entendido que tienen un maravilloso propósito que cumplir. El prólogo es de mi querida amiga Sani de Caravaggio, a quien envío un precioso saludo. Sari, te queremos mucho, aquí hay un fruto. Sí, te amamos. Una soñadora que está aquí con nosotros. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Cómo te pueden contactar las personas? Estamos a través de Buenas Nuevas para Todas en Instagram, en Facebook o mi página personal Yesenia Rivera en Facebook e Instagram. Pero todas estas cositas las comparto en Buenas Nuevas para Todas, Facebook e Instagram. Ahí estamos a la orden para compartir mucha palabra, que eso es lo que necesitamos de parte del Señor. Buenas Nuevas para Todas, ya saben, pueden ubicar a Yesenia Rivera y Maravillosamente Complejo. Gracias por estar con nosotros. Disponible en Amazon. Deseamos que Dios te siga abriendo puertas con este libro que está en Amazon. Amén. Gracias, Yesenia. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Amén, amén. Igual, gracias. Amén. Amén. Amén.